Tu casa es mi casa, dice tu landlord. Eso es lo que le ha ocurrido a una familia hispana en Maryland. Que de la noche a la mañana tienen que encontrar un lugar donde mudarse porque no saben donde ir. Aunque tenían ellos un contrato con el dueño de la casa, esa persona les ha dicho que ahora lo va a vender la casa y tienen que salirse. Y no tienen realmente ninguna otra solución porque no han podido protegerse desde el principio. Y por eso, quiero darles esta información. Cinco maneras como usted puede protegerse de su landlord para que no le ocurra eso a usted y a su familia. Y ahora, nuestro programa, Comprando casas para la gente hispana. Trayendo el sueño americano de comprar tu propia casa. Aquí presentamos a Fernando Herboso y su grupo de agentes que le asesora en Maryland, Washington, D.C. y Virginia. Llame a Fernando Herboso al 301-246-0001 para consejos directos de bienes raíces. Y ahora, aquí está, su asesor de inmobiliarios para Maryland, D.C. y Virginia. Fernando Herboso. Hola, yo soy Fernando Herboso con casasdemerland.com. Y hoy día estamos hablando de las cinco maneras como usted puede proteger a su familia de su landlord. Le voy a dar los cinco puntos que usted tiene que tomar en cuenta para poder asegurarse que no le va a pasar la misma pesadilla que ha pasado esta familia hispana aquí como en este ejemplo que estoy dándole a usted. Como estaba diciendo, yo soy Fernando Herboso, broker de casasdemerland.com. Somos la compañía de Maxus Realty Group. Tenemos agentes ayudando a la gente hispana donde nosotros decimos sí cuando otros dicen no. Y ahora quiero darles esta manera como usted puede protegerse porque quiero asegurarme que usted no va a tener estos problemas en el futuro. Y vamos a empezar. Las cinco maneras como usted puede proteger a su familia de su landlord. Número uno, todo firmado y escrito. Eso es uno de los errores más grandes que yo veo que hay muchas familias que están haciendo. Cuando tienen un acuerdo con el landlord y están diciendo que van a rentar esta casa por un año o dos años y esto es lo que tienen que pagar. Pero realmente no tienen una copia del lease, del contrato de arrendamiento que van a tener con esta persona. Algunas veces se olvidan de obtener la copia, algunas veces el dueño deliberadamente no le va a dar la copia, le va a hacer olvidar tener su copia y no va a tener esa copia y no tiene ninguna protección si usted tiene que ir a la corte para hacer algo. En el caso que le estaba contando, esta persona ha tenido que vender su casa porque lo estaba perdiendo su casa. No podía pagar por la casa y las personas que estaban rentando no sabían de esto. Y esa persona por desesperación está queriendo vender la casa y quiere votarles a ellos. Y cuando ellos han dicho que tenemos un contrato, no puedes hacer eso, ¿dónde está el contrato? No tenían la copia de su contrato. No les había dado una copia del contrato. Por eso, en el contrato de arrendamiento con cualquier persona, siempre tiene que tener un lease firmado por las dos personas. Y ese lease tiene que usted obtener una copia para sus records. En caso de que pase algo después, usted puede mostrar, es decir, yo tengo un lease para esta casa. Bien importante eso. No se deje engañar, como muchos landlords. Los apartamentos generalmente tienen sus soluciones, tienen la manera como lo hacen y lo hacen muy bien porque siempre están haciendo eso todo el tiempo. Pero cuando usted está rentando de otra persona que realmente es la única casa que tienen para rentar, bien importante que asegúrese que usted está protegiéndose con lo que se está diciendo. Todo va a estar escrito y firmado y aprobado por las dos partes del contrato. Usted como esta persona que está rentando y el landlord como la persona que está dando la casa para que usted viva dentro de esa casa. Número dos. Los recibos. Eso es bien importante. Si usted está pagando por su casa cada mes, si está pagando a tiempo. Por ejemplo, en algunos casos yo he visto donde las familias hispanas están pagando en cash porque están ganando en cash y pagan en cash. Realmente no tienen ninguna clase de recibo, una comprobación de que están pagando los pagos mensuales de su renta. Y eso es bien importante que usted tiene que tener ese recibo. Porque en caso de que eso ocurra y tienen que ir a la corte, por ejemplo, entonces el juez va a pedir dónde están los recibos de lo que usted ha pagado por su renta los últimos seis meses, los últimos doce meses. Y usted tiene que comprobarlo. Y si usted está agarrando y mandándole un cash, ellos tienen que firmar un recibo que han recibido este dinero de usted con la fecha y la firma del landlord que ha recibido todo el dinero por el pago mensual de la renta. Y lo mejor que usted puede hacer es básicamente utilizar un cheque que usted puede dar a la persona cada mes. Y el cheque puede ser su recibo. Cuando él está cobrando ese cheque, se va a convertir en un recibo de usted porque ese cheque se va a volver a usted y usted puede utilizar eso. Pero algunas veces los landlords no quieren aceptar un cheque, quieren que usted vaya a comprar un money order o algo así para poder pagarles inmediatamente. Entonces usted tiene que tener una copia de eso. Una copia de que usted ha dado este money order a esta persona y asegurarse que usted está manteniendo esos récords, esos recibos, en caso de que ocurra algo de aquí a seis meses, doce meses o veinticuatro meses. Número tres, la oficina del fiscal general del estado de Maryland. Ese es el abogado que está contratado por el estado de Maryland para ayudar a usted como un consumidor en el estado de Maryland. Esa persona está teniendo en cuenta de que usted no va a estar estafado, que nadie está tomando realmente ventaja de usted. Y es un abogado que realmente pertenece al estado, a todos los residentes de Maryland para que le puedan ayudar a resolver su caso. Obviamente, si ustedes tienen un problema legal, yo como un realtor, como un broker, no le puedo ayudar porque yo no tengo licencia de un abogado. Yo tengo una licencia de bienes raíces, pero por eso, si usted tiene un problema legal, tiene que consultar a un abogado. Y si no tiene dinero, puede usted llamar a esta oficina para que le puedan dar los consejos necesarios como usted puede hacer como consumidor. En caso de que su landlord está tomando ventaja de usted, por ejemplo, de una razón u otra, lo está empujando a usted para salirse de la casa, o no está arreglando ciertas cosas, o lo tiene algo mal, usted tiene que llamar a esa oficina para protegerse. Y básicamente ver cuáles son sus opciones, qué es lo que puede hacer de ese momento. Le voy a dar el website, el sitio de web donde tiene que ir usted para hacer eso. Y también voy a tener, en alguna parte, en la descripción de este video, voy a tener el link para que usted pueda ir. Pero el website de este lugar se llama MarylandAttorneyGeneral.gov. MarylandAttorneyGeneral.gov. G-O-V, chica. Entonces, ahí es donde usted tiene que ir, y ahí se va a enterar cómo usted puede conectarse con ellos y hablar de su problema. Pero es bien importante que usted tiene derecho, como consumidor, no tiene que tener papeles, no tiene que hacer una cosa y otra cosa. Usted solamente por ser residente del estado de Maryland, usted puede utilizar estos servicios que están ahí para usted, para protegerse en caso de que algo está pasando de una manera mala contra su familia. Comprando casas para la gente hispana. Recuerde que los consejos que escucha usted en este programa es en general. Y siempre debería asesorarse con un profesional de bienes raíces para tener una consulta directa y construida acerca de su caso personal y financiero. Llámenos al 301-246-0001 o visítenos en nuestro sitio web www.casasdemaryland.com. Y ahora, regresamos con Fernando Herbozo, su asesor personal de bienes raíces. Ok, espero que ustedes le están mandando notas acerca de todos estos puntos porque son bien importantes, que quizás usted no necesita de eso en estos momentos, o quizás conoce a una persona que necesita de esto, pero lo que le estoy diciendo es, tiene que acordarse que esto puede ser una cosa bien importante para usted a cinco meses de aquí, a doce meses de aquí, a dos años de aquí cuando está pasándole algo con su landlord. Entonces, por favor, siempre suscríbase a mi canal. Siempre vamos a estar ahí juntos para darles más información acerca de eso. Y ahora estamos hablando del número cuatro, que es la manera cuarta como usted puede protegerse de su landlord. Y solamente saber la situación del lease del contrato. ¿Qué es lo que realmente es ese contrato? Hay muchas personas que están confundidas con los contratos y no saben realmente lo que es. El contrato está amarrado a la casa. Imagínese esto, que este contrato está amarrado de la casa y nadie lo puede sacar. O sea, eso quiere decir que un landlord no puede venir a su casa, decirle que en el medio de su lease va a decir, oh, tienen que salirse porque voy a vender mi casa. Entonces, si van a vender la casa, está bien. Ellos tienen toda esa libertad de vender la casa, pero tienen que venderlo con el lease que ustedes tienen firmado en esa casa. Entonces, el nuevo comprador de esa casa va a tener que reconocer a ustedes como los inclinos de esa casa. Va a tener que recibir los pagos mensuales una vez que ellos comprobaron a usted que se ha transferido la casa a esta nueva persona. Entonces, los pagos mensuales van a ir pasados a esa nueva persona. Y eso es todo. El lease sigue vigente hasta la fecha donde se va a expirar, donde se va a cumplir de acuerdo a lo que usted estaba del principio. ¿Cuándo va a terminar ese lease? De 12 meses, 24 meses, no importa. Pero nadie puede vender la casa donde usted está viviendo cuando usted tiene un contrato que está firmado por el landlord y usted porque ese contrato está amarrado a esa casa y nadie le puede sacar. En otros casos, he visto que la persona, el dueño de la casa, lo ha perdido la casa y la corte ha venido y ha dicho, van a vender la casa como un foreclosure. Esto va a ser una ejecución bancaria, tienen que salirse. Inclusive, si el acorde dice que tiene que venderse esa casa, esa casa tiene que venderse con el contrato que viene con la casa que es su contrato de lease. O van a tener que esperar hasta que terminen ese lease. O si no, van a tener que pagarles a ustedes para que se puedan mudarse de ahí con más anticipación de lo que decía Zulis para poder irse a otro lugar y ellos tienen que darle una recompensa por eso. Bien importante que sepan sus derechos. Hay otra cosa que es bien importante acerca de las ejecuciones bancarias. En algunos casos, los dueños de casa han perdido sus trabajos y no han podido pagar por la casa, aunque usted está pagando su renta. Ellos están gastando ese dinero por algo más y no están pagando eso al banco. Y después de uno, dos, tres, cuatro meses, ahí es cuando el banco viene y quiere quitarles la casa y básicamente el dueño ya no le importa eso porque ya ha terminado, básicamente ha abandonado esa casa, aunque usted seguía pagándole sus pagos mensuales. Él no ha dicho nada o ella no ha dicho nada, pero ahora esa casa está debajo de una ejecución bancaria. Quiero darles una manera como ustedes pueden protegerse en caso de que eso ocurra. La primera carta, la primera persona que golpea en su puerta y le dice, oye, estás perdiendo tu casa o le van a mandar un sobre, van a poner ese sobre en la puerta para que usted pueda verlo. Es un sobre de una corte, de un abogado legal, donde está diciendo acerca de una ejecución bancaria que va a venir en esa casa. Generalmente, por ley, ellos tienen que dar esta clase de advertencia a los residentes de la casa de que algo está pasando. Y la primera carta que viene o la primera persona que está hablando diciendo, oye, estás perdiendo tu casa porque hay mucha gente que quiere comprar casas de personas que están perdiendo sus casas y van a llamarlo porque ellos están viendo todos los días lo que está pasando en las cortes. Y cuando esa persona le llama a usted, oye, quiere vender tu casa sin saber que usted solamente está rentando esa casa, eso quiere decir que su dueño del cuello de la casa, su landlord, ha dejado de pagar los pagos mensuales y su casa va a estar en ejecución bancaria. Y ahí es donde tiene que protegerse, asegurarse que sus papeles están bien, para que no tienen que salirse de la casa hasta que se cumpla ese lease. Y ahora finalmente voy a hablar acerca de las cinco maneras, cómo usted puede proteger a su familia de su landlord. Y es una cosa simple y que empieza con una pregunta. ¿Por qué usted está rentando? Es una pregunta básica que usted mismo tiene que responderse. Y tiene que asegurarse que lo está haciendo de una manera que le está ayudando a su familia. Porque yo sé que muchas veces todos nosotros estamos ocupados con nuestras vidas. Y estamos haciendo cada día lo mismo que hemos hecho ayer. Y eso básicamente pasa los días, pasan las semanas, los meses, los años, haciendo la misma cosa. La misma cosa que estás haciendo hoy día, lo vas a hacer mañana. Ninguna cosa que estás haciendo está llevándote para superarte hacia arriba. Y si no estás haciendo esa cosa extra cada día para superarte, que de aquí a seis meses o un año ya puedes comprar tu propia casa, nunca lo vas a hacer. Y mi consejo para ti es no hagas lo mismo que has hecho ayer. Porque te vas a quedar estancado en un lugar y no va a pasar nada. Siempre trata de hacer una cosa extra cada día. La cosa extra es empezar con una reunión de familia y decir, ¿qué es el gol que tenemos como familia? Queremos comprar una casa. Ok, ¿qué es el problema? Problema número uno, no tenemos dinero. Solución hay. Problema número dos, no tenemos crédito. Solución hay. Problema número tres, no tenemos papeles. Papeles, solución hay. Todas esas cosas, hay soluciones. Algunas veces son sencillas y algunas veces son complicadas. Pero hay soluciones para usted si usted está pidiendo esa ayuda a la persona correcta. A la persona que tiene esa pasión de poder ayudarle a usted para conseguir esos goles de comprar una casa. Por eso mismo, quiero introducirle a mi compañía, casasdemeran.com, Maxus Realty Group. Yo soy el broker y tenemos agentes que estamos ayudando a muchas familias hispanas a comprar casas. Y estamos haciendo el sueño de tener su propia casa una realidad. Y usted quiere estar seguro que nuestro moto, nuestra cosa que siempre hablamos es decir sí cuando otros dicen no. ¿Por qué decimos eso? Porque sabemos de que cualquier problema que usted tiene, vamos a encontrar de una manera u otra a solucionar con tal de que usted quiera hacerlo. Como siempre, quiero darles mi información, casasdemeran.com. Yo me llamo Fernando Herboso. Si ustedes tienen preguntas, pueden poner un comentario en este video o pueden llamarnos a nuestras oficinas al 301-246-0001. Muchas gracias. Gracias por acompañarnos en nuestro programa de hoy. Llame a Fernando Herboso al 301-246-0001 para consejos de bienes raíces. Comprando casas para la gente hispana es un programa para ayudar, asesorar y dirigir su compra de casa. Estamos a sus órdenes. Fernando Herboso, llámenos al 301-246-0001. Una vez más, 301-246-0001. O visítenos en nuestro sitio web www.casasdemeran.com. Hasta la próxima.